Hola, muy buenos días. Me llamo Andrea Eras y me gustaría trabajar con Grupo Adir porque me gusta formar parte de nuevos grupos y porque estoy deseando aprender cosas nuevas. Por otra parte, hablo cuatro idiomas. Inglés, español, francés, italiano. Me ha encantado participar con FEAPS estos últimos meses porque he participado con ellos para hacer una campaña de un minuto, que se trata de hablar sobre cómo somos las personas con discapacidad y lo que valemos. Por otra parte, me gusta trabajar de cara al público. También quisiera trabajar de cara al público porque me gusta siempre el buen trato con la gente y porque soy muy atractivo con la gente, me gusta hablar con ellos y deciros eso. Pues nada, espero que contactéis conmigo para cualquier cosa y nada más. Un saludo. ¡Hasta pronto!